Voy a dar inicio a este seminario con la primera presentación a cargo del ingeniero Isaías Quevedo, representante de la Universidad Nacional de Ingeniería, que tocará el tema sobre el cambio a la economía digital en el sector construcción, una visión prospectiva. Muy buenas tardes, antes que nada muchas gracias a los organizadores por esta invitación, para una breve presentación, porque creo que estamos deseando escuchar el TEC de España con sus experiencias, simplemente hablar un poco del trabajo prospectivo, que motiva este tipo de presentaciones. Los cambios, las innovaciones en el mundo nos sorprenden cada día, y por eso que hemos apostado por este evento. Esto es una noticia que me llegó hace unos días, que dice, la última generalidad china, un rascacielos horizontal. Yo realmente me sorprendí bastante por lo que mi paradigma de rascacielos es vertical. Pero esto evidentemente nos marca ya formas de trabajo, que seguramente a futuro van a ser todavía más complejas, y mucho más innovadoras seguramente. Y eso es lo que justamente queremos plantear en esta actividad. La innovación, el cambio. Cambios en la economía y en el sector construcción. A nivel mundial, es un proceso de reflexión que iniciamos en el Colegio de Ingenieros, se vienen dando muchos cambios, como todos sabemos. Y entender la complejidad de los cambios es algo realmente muy difícil. Pero hay modelos, y este es un modelo que yo animo al auditorio a revisar, que es la socioeconomía del futuro de este gurú, Jeremy Riffey, que dice que cuando en el mundo, en el pasado y ahora también, se dieron cambios en la forma de, por ejemplo, generar energía, en la forma de comunicarse, y en la forma de hacer el transporte, se reconformó la sociedad. Y así podemos ver la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, y las revoluciones que han ocurrido en el pasado. Ahora estamos, se dice, entre la cuarta, y muchos dicen, ya la quinta revolución industrial. Yo pensaba que estábamos en la primera. Han sucedido muchos cambios. Y en esta revolución, esta cuarta revolución, inclusive acuñada por el World Economic Forum, el año 2014, que fue una reunión mundial de competitividad, se dice que estamos en este proceso donde justamente las comunicaciones, hoy día, se están centralizando en un cerebro global, lo dice Riffey. O sea, toda esta información de proyectos, de obras, la información del Estado, y toda la información que podamos pensar, prácticamente se está, digamos, poniendo en ese cerebro donde todos vamos a poder participar, vamos a poder llegar. El transporte, hoy día, son conocidas las tecnologías inteligentes. Los drones nos sorprenden cada vez más porque hacen trabajos que antes lo hacían los supervisores, los ingenieros. Las tecnologías inteligentes probablemente en el futuro van a desplazar y seguramente esto nos contará mucho el ITEC en estos dos días. Las energías renovables. Ayer conversábamos con Francisco Díaz de la apuesta europea para cambiar o reestructurar su matriz energética, apostando por las energías renovables en la estrategia ya reconocida a nivel global europea 20-20-20. Al año 2020, el 20% menos de emisiones de efectos de gas en Bernadero, 20% de energías renovables en la matriz energética y 20% en la mejora de la eficiencia de todos los equipos que usamos en los proyectos. Entonces, hay compromisos que prácticamente están dando pie a este nuevo concepto, que justamente empuja al sector construcción también a modernizarse. Otros creemos, en este proceso de reflexión, que hay dos grandes megatendencias que el sector en el país debería tener en cuenta. Y en este seminario lo estamos teniendo en cuenta. El desarrollo sostenible y la economía digital. Cuando hablamos de mí, evidentemente estamos hablando de economía digital y todas las tecnologías, digamos, relacionadas. El desarrollo sostenible con este Acuerdo de Naciones Unidas para entregar al futuro un mundo mejor. Yo creo que la construcción sostenible, que ya comienza a impulsar o está impulsando también el gobierno a través de diferentes sectores, es una tarea en la agenda de desarrollo del país a futuro. La construcción sostenible, pues, este modelo que debemos también comenzar ya a promover, este nuevo modelo donde se hace el uso eficiente de energía, desarrollo urbanístico equilibrado, la generación de más valor y calidad, más competitividad, es un tema que está en la agenda y hay que comenzar a desarrollarlo. La economía digital, un tema también creo que nos sorprende cada día, las nuevas tecnologías que se incorporan, pues, a la ingeniería, que se incorporan a la educación y evidentemente es impulsado por este fenómeno global que es el que el mundo se está digitalizando. Decimos que las obras cada vez se digitalizan más y evidentemente cuando aplicamos bien en una obra la estamos digitalizando, ¿no? Estamos intangibilizando la obra y es la tendencia a futuro, ¿no? Internet evolucionaba, sigue evolucionando y evidentemente empuja al sector construcción a nuevos escenarios y tenemos que ver, pues, ya estamos pasando del Internet de las cosas al Internet de los lugares. Hemos pasado antes por el Internet de las personas y por el Internet de la información que todavía seguramente muchos de nosotros sigamos usándolo como herramienta de información, ¿no? Pero las aplicaciones de Internet evidentemente son mucho más amplias y seguramente de eso vamos a escuchar bastante estos dos días, ¿no? Entonces, el tema un poco que quería poner en la agenda y motivar, pues, todo esto que vamos a escuchar en estos dos días de evento es un poco la perspectiva, la necesidad de hacer perspectiva, ¿no? Y esencialmente buscar los impactos de este proceso de reflexión a futuro en el sector construcción y saneamiento que es el sector que nos motiva este evento, diría, ¿no? ¿Qué impacto provocarán estos cambios, por ejemplo, en la matriz económica del país, ¿no? Hay impactos que hay que analizar en el sector profesional. ¿Cómo afectaría esto al sector construcción? Son preguntas que tenemos que hacer, ¿no? ¿No? Permanentemente. ¿Cómo está impactando el modelo de desarrollo sostenible en el sector y cómo está impactando también la economía digital, ¿no? ¿Qué nuevas carreras profesionales demandarán la construcción y el saneamiento sostenible? ¿No? Es evidente que estamos en un recinto académico, los anunciadores son del área académica y esta reflexión es bastante, bastante adecuada, ¿no? Y las megaestructuras, cada día vemos mega obras, megaestructuras que nos motivan, ¿no? A los centros de formación, las megaedificaciones, la red de metros de Lima, que ya sabemos en 20 años Lima va a estar subjada por unos 200 kilómetros de túneles. Entonces Lima va a ser otra ciudad dentro de 20 años. Entonces, todos estos temas deben motivar, ¿no? Esta reflexión. Los sistemas de transporte futuro, los cambios en la matriz energética, ¿cómo reaccionaremos ante las tecnologías inteligentes? Son preguntas de corte prospectivo. ¿No? Entonces, este concepto es simplemente una pincelada, está ayudando a modelar estos nuevos escenarios. Se dice que la prospectiva es el conocimiento para crear futuros, ¿no? Pero un poco técnicamente, estratégicamente, ¿no? Y un concepto prospectivo que particularmente promuevo es este concepto, pues, de acercar esta actitud estratégica, de acercarse al futuro para lograr en el presente. Entonces, no quedarse dando vueltas en el futuro, sino volver al presente y hacer estrategias, planes, para justamente llegar a esos escenarios futuros, ¿no? Entonces, es un proceso que la UNI, CENCICO, ¿no? Estamos promoviendo y justamente esperemos que esta actividad sea un mito, ¿no?, en esa reflexión estratégica, ¿no? Hay muchas tendencias que estamos observando, ¿no? La propia economía digital es una tendencia que impacta la intangibilización de las obras. Es otro tema que cuando aplicamos el link construction a una obra, evidentemente la estamos intangibilizando. Y esa es la tendencia, ¿no? Cada vez buscar más valor en el intangible de la obra. La regulación del sector construcción, las competencias que como ingenieros tenemos que tener más en gestión en aspectos regulatorios, en aspectos legales, no solamente en el aspecto técnico. Son tendencias que nos marcan también nuestra formación al futuro, ¿no? El desarrollo de la construcción sostenible, la calidad de vida a través del manejo adecuado del recurso, ¿no? Entonces, son tendencias que estamos siguiendo, que estamos buscando analizar y ver, pues, cómo impacta nuestro modelo constructivo en nuestro modelo de formación. Bueno, básicamente era un poco ponerle, no sé si es adecuado el término, un poco el contexto a esta actividad de los dos días, ¿no? Y hoy pedimos que estos dos días tengamos esa actitud de meter el pensamiento al futuro y retornar al presente con esa información estratégica y hacer, ¿no?, planes, hacer desarrollos a esos escenarios de mediano y largo plazo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.